Gracias presidenta, honorable asamblea, igualdad para la mujer es progreso para todos. Los dictámenes que hoy discutimos y sus propuestas de modificación forman parte de un largo proceso de 10 años de armonización legislativa en materia de equidad e igualdad de género. En encuentro social consideramos que con estos dictámenes se da un paso más en la consecución del objetivo final que debe ser la completa erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero también estamos conscientes de que aún faltan más acciones por realizar para el grupo parlamentario del partido Encuentro Social, es sumamente importante el tratamiento de estas cuestiones, ya que cuando se habla de violencia de género en cualquiera de sus ámbitos, se habla de una problemática social, profunda y cultural que nos afecta, independientemente de la situación o circunstancia económica. Para el grupo parlamentario de Encuentro Social, resulta de la mayor relevancia la aprobación del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estamos en plena concordancia con la idea de erradicar por completo la práctica de ciertas empresas que exigen a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o la permanencia en su empleo. En lo relativo a la reforma, los artículos 27 y 28 de la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coincidimos plenamente con el objeto de la reforma y la propuesta de modificación del dictamen que hoy aprobamos, toda vez que abona en sentido de expandir el ámbito de protección de aquellas mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus colaboradores o jefes en sus centros de trabajo. La propuesta busca garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de que la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos de acoso y abuso en su trabajo y se enfoca en adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo de cohabitar con su agresor. De la misma forma, aprobaremos el dictamen con el que se reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para incluir el ámbito deportivo en la inclusión de iniciativas y políticas de cooperación que desarrollen mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres. Consideramos que con estas reformas permiten acceder a las mujeres víctimas de violencia a medidas de protección efectivas que les garanticen su seguridad y, sobre todo, su igualdad. Felicitamos a la Comisión por el trabajo realizado y por llevar a cabo un análisis de contenido de nuestros ordenamientos nacionales, a fin de lograr que se encuentren en armonía con el objeto antes señalado. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, resulta de la mayor relevancia la aprobación de estos dictámenes de la Comisión de Igualdad de Género, por la trascendencia que las modificaciones de esta índole pueden traer para el combate a la violencia de género en sus diferentes modalidades y su eventual contribución al cambio cultural de nuestro país. por todo lo anterior, nuestro voto será a favor de los dictámenes, porque Encuentro Social está siempre a favor del respeto a los derechos de las mujeres mexicanas en cualquier ámbito, ya que para nosotros la mujer es el pilar de nuestra sociedad. por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta.